¡Suscríbete! Ahora decidí jugar una palomita y la partida queda bastante bien, no ganamos, un spoiler, lo siento, no vamos a ganar, pero va a quedar muy 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 cerca, muy cerquita, así que, y hago el número uno de la partida y todo eso, así que, me parece, me parece que va a estar muy bien la partida, así que nada chicos, espero que de verdad les guste la partida, ya saben que, si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer en los comentarios, y hasta el próximo video, ¡Adiós! La paloma casi lista para entregarla, así que dejé de grabarla, y, increíblemente, ganamos la ronda, la ganamos completa, pero bueno, ya había dejado de grabar, no podía hacer nada, pero bueno, vamos a empezar esta partida y vamos a ver qué tal se nos da esta vez, empezamos con una granadita por allá, a ver si con esto... Tenemos la paloma Echamos a los enemigos para atrás Tenemos la paloma Coño, pero muérete Coño, no muere el tipo, no muere el loco este, y me mata a otro totalmente escondido detrás de una pared, yo no entiendo qué es lo que pasa con este juego, con las cámaras de muerte, de verdad No sé qué es lo que está hecho, si está mal puesto, o lo que sea, no sé qué, no sé qué pasa, de verdad El enemigo tiene la paloma Ahora ya tiene la paloma Coño, qué susto ¿De dónde me disparan? No se ve, este mapa es horrible porque no se ven a los enemigos, y aquí hay algo que se llama camperismo en... camperismo serio Y es que a todo el mundo le encanta campear en este juego, loco Ya estamos perdiendo, ¿verdad? Perfecto, me parece Vamos a movernos Venga Coño, no los puedo matar sin poder ver ni nada, coño, que no puedo hacer más nada Vamos a ver qué podemos hacer La paloma está en las parrandas del infierno, así que yo creo que lo mejor sería esto Vamos a perder otra vez, perfecto, me parece genial Vamos a meterse en la nuca A ver ¿Te vas a morir ahí? Coño, ¿en serio? Esto es increíble, nos van a ganar otra vez, ¿no? Ay, bendito sea Dios, ¿qué pasa hoy con estas partiditas? Llevo como dos horas jugando, chicos, de verdad Y nada Ahí estamos Me gusta, me gusta Venga, vamos a... Ya la cogieron, es que esto es increíble, loco Con la puta bar Cago en su puta madre El enemigo tiene la paloma Y ahora nos las van a enviar Tenemos la paloma Me parece perfecto La Hell Rigging no es muy buena por aquí Vámonos con la automática De trinchera Y ya Vamos a defender aquí Como se pueda Había alguien ahí, ¿no? Gas, 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 gas Corre, vámonos Voy a tener que campear aquí un poquito, pero Está bien, tengo gas, tengo gas Está afuera, ¿no? ¡Uh! Vámonos ¡No! ¡No! ¿Por qué? Estoy solo otra vez, chicos Por favor Dios mío, señor Después que ya la tenía Mátenlo y cogen la paloma Por el amor de Dios Coño, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya matamos al puto Flamethrower Vayan a coger la paloma Y libérenla Mira, que la tenemos Que aquí es súper difícil ver la paloma Libérala, libérala, libérala No, no, no Ahí está, ahí está Paloma enviada Sí me gusta Coño, muérete ya Cago en tu puta madre A ocho de vida me dejaron Esta partida Se crece Se crece Chicos A ver dónde demonio está la paloma ahora Dame la posición Dame la posición Pero haría que acabo de ver a alguien por aquí, ¿no? Él no falla un disparo Él me la pega directo en la cabeza Perfecto, me parece Me parece genial La paloma ha estado por acá, ¿no? Y ya la cogieron otra vez ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que esta gente sea tan Tan rápida Cogiendo la paloma? Coño, muérete Es que estoy solo Estoy jugando solo Vámonos a la escopeta, ¿no? Ya es hora de sacar la A la nena a pasear El enemigo tiene la paloma Vamos a darnos escopetazos con todo el mundo El enemigo ha enviado la paloma ¿Ya? Uf, qué bueno El enemigo ha perdido la paloma ¿Cómo coño? No los veo Yo simplemente no los veo Están todos campeando Hay tres campeando la piedra Ay, Dios mío, bendito Se ha localizado una paloma Tres campeando La maldita piedra esta Coño, muérete Pero míralos Están los tres ahí Están los tres ahí Se mueren por el gas Increíble Con tal de seguir campeando ahí Se quedan ahí Mueren por el gas Esto es increíble, chicos Esto es increíble ¿Qué hago? ¿Qué hago si no? No puedo hacer más nada Yo hago lo que pueda Pero si no puedo hacer más nada Ponemos el trigger Para defender la paloma Ya nos quitaron la paloma Me parece genial Me parece increíble Por lo menos Por lo menos esta partida Ha sido un poquito más cerrada Que la anterior Aquí, venemos por acá Granadita de gas Mascarilla Y se la quitan en la cara En la cara del ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con la palomita? ¡No! Ahí está Cerramos la puerta Ponemos el cerrojo ¡Uh! ¡Uh! Cierra la puta puerta Y ponle el cerrojo ¡Coño! Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Ahí está Bloqueada No abran la puerta No abran la puerta Cierra la puerta Salimos por el otro lado ¡Huy va! Ah, que nos quitaron la paloma Está el lanzallamas Ahí ¿Qué es esto, loco? Nosotros no la tenemos Allá adentro ¿Quién la tiene? ¿La tienen ellos? ¿En serio no las quitaron? No las quitaron Es que este equipo Es una mierda Como siempre, loco Es que no pueden ni defender No pueden ni defender esto Coño, que buena esa Dame la puta paloma Y libérala Dime que sí, dime que sí ¡Sí! Ahí está Así me gusta Y ahora Vamos a darnos de tiros Con todo el mundo, ¿no? Vamos a ver si matamos A todo el mundo aquí ¡Sí me gusta! Lo sé, lo sé, lo sé Y la tengo, la tengo, la tengo La tenemos ¿Dónde está la puta paloma? Está aquí, está aquí, está aquí La tengo ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Me mata uno muerto Que tiró una granada Así a lo random Y me la pego Venga, que vamos a ganar Esta partida, chicos Vamos a ganarla Yo te digo que sí No hay puntos de despliegue Me parece genial Puto mapa bugueado Mira dónde me saca también Perfecto ¿Y qué hacen esta gente aquí? Si tienen que ir al otro lado Venga, vamos, vamos Vamos a cortar el camino por aquí El enemigo tiene la paloma Aquí ¿Dónde cojones está la paloma? 40 metros hacia afuera 35 metros hacia afuera Paloma está aquí La paloma está aquí arriba Vamos ¡Sí! Es que nos las tiraron en la cara Prácticamente Eso fue bastante fácil Están todos ahí Por favor, dime que nos toca Al otro lado completamente Están todos ahí Vámonos de aquí Vamos a ampliar el mapa La búsqueda Un poquito A ver si conseguimos algo Por favor Se ha localizado una paloma Bien, bien, bien Palomita localizada ¿Dónde está la palomita? Vamos para allá Para la palomita Perfecto No, 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 no Sabien, te vas a morir por el gas, ¿no? Casi se muero por el gas Bien ¡Uy, no, no! Me jodivieron, me jodivieron El enemigo tiene que estar Aquí adentro ¿No? ¿Dónde se fue? No, 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 no Coño No se envió la paloma Vamos Si todo el mundo Le está disparando Eso es lo que no me gusta De este modo de juego Depende de la hitbox Y tengo que correr Porque me van a matar aquí Y a nosotros también No te jode Está bien, matamos a uno Por lo menos ¿Cómo vamos? 15 Ah, que voy primero del equipo Ah Me parece genial Si yo voy primero Y que soy un manco Imagínate cómo son del equipo Que llevo como dos semanas Si te acabo de ver El enemigo tiene la paloma Y vamos a perder, ¿no? Después que ha sido una partida Tan cerradita Por favor No vamos a perder Me refuso a perder ¡Vámonos! Hay que cubrirle la espalda Vamos a cubrirle la espalda Vamos a ampliar Ahí está Yo cubro por acá Y que él cubra por el otro lado Le carga Venga, que podemos ¡Tiempo! Por la espalda Por la espalda Por favor Suelta que tenemos el Franco Suelta que tenemos eso ¡Corre, corre! No te quedes No te quedes ahí Ahí, Dios mío ¡Corre, corre, corre! Tú corre, tú corre Tú corre, tú corre Tú corre, tú corre Yo lo aguanto, yo lo aguanto ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Por favor díganme Que no se quedó parado Detrás de mí Es que es retrasado De verdad Es que es retrasado ¡Lánzala, lánzala, lánzala! ¡Te cubrimos! ¡Lánzala, lánzala! ¡Lánzala, coño! ¡Coño, la envié, la envié, la envié, la envié, la envié, la envié ¡Sí! ¡Eso es! Paloma perdida ¿Pero por qué? Pero qué equipo de mierda Bendito Se ha localizado una paloma Y le aparece en la cara a la gente Me parece genial ¿Qué le dispara, loco? Si somos nosotros ¡Granada! ¡Cuidado! El enemigo ha enviado la paloma ¿Cómo? ¿Cómo la paloma ya está? ¿Hola? La paloma ha entregado el mensaje en el... Esto es increíble Perder así, esto es una mierda De verdad Esto es una mierda De verdad Bueno chicos, acabo esto por hoy Como siempre No sé, el equipo El equipo enemigo siempre es Dios Y a mí me toca el equipo de los lucers Pero bueno, ni modo Tenía la paloma El tipo tenía la paloma Y la podía soltar Y no sé qué hacía corriendo Si no había nadie alrededor La podía soltar y no la habían matado Había humo Había gas Había todo No iban a ver la paloma salir Y aún así Esto es increíble Esto es increíble De verdad chicos Esto es increíble Me parece horrible Lo que acaba de pasar Vamos a ver si me toca un battle pack Por lo menos Hombre, ni eso Perfecto Me parece perfecto Bueno chicos Lo vamos a ver por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete!